¿A ganar o qué? A ganar o a ganar Así me gusta Resurgimiento, sobrevive y marciana tu pelotón en la pelea Muy bien soldado, marca un punto de defensa para tu pelotón Enemigo entrando en el área Ojo que caen unos par acá Ahí voy, ahí voy ¿A dónde estamos? Acá Tata, tata, tata No hay nada porronga No, ahí capaz que no Los operadores de ese pelotón fueron marcados Tras ellos ¿Es que no bajó nadie acá aquí? Parece que no Normalmente cae cualquier gente Pero... Qué claro Tengo ataque, tengo ataque, tengo ataque Tengo ataque, tengo ataque Mira, Jonas, Jonas, mira, estoy más rápido que vos Viste ¿Cómo me voy a correr tan rápido? Los hackers Los hackers Los hackers Allá, 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 allá ¿A dónde? Me pegó Uh, acá Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Vamos Vamos Uh, acá Uh, me partió, justo estaba subiendo la escalera Uh, Johnny Para el lobby Cuidado, cuidado Uh, me pegó a mí, bolet Johnny Johnny, jolita Dame un Buda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo anda, Johnny? Ahí, ahí, ahí Terminamos Señor, bienmísimo Rene, bienmísimo Johnny ¿Qué, Johnny Bravo? Johnny Bravo Bravo, el que arma A ver Los huracanos Acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno Bah, cómo no murió, boludo ¿Vos está arriba? Sí, está en el ascensor Acá está ¿Dónde se metió el hijo de puta? No se van a agarrar, boludo Pero está ahí en el ascensor Había bajado Vuelvo Abatido Lo vacío Lo vacío, acá Le rompió la cámara El puto Está marcado en tu mapa Acá hay Si, me voy por zona me estan disparando si verdad lo veo decime donde esta tengo ataque ahi ha batido le tiré le tiré ataque igual para que lo parta que lo haga verga con el ataque no le pego y quien tiene la skin de messi yo el 1 shuky shuky shingon y ganas el edry te jaja opa 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 le caemos pero cuanto son ahi le mande el cozo todo no subimos decimos bueno uu viso verde chau me retire me voy pal agua un rato ah ya revivio uno bueno bueno no llego a la zona no llego a la zona me viola uuuu acabo la zona buenas acá estoy con uno muerto blu en zona buen agua chان Tim La buena es a Kinn Vamos, cual es tu? Uy, uuuh, nos hacen verde Prepárate, te vas a redesplegar ¿Puedo ir por la arma o no? Tienes que, a quien le falta la arma Yo voy Objetivo abatido, marcando a los demás A ver, esto lo tiene, lo tiene, lo tiene Listo Uh, y yo? Opa, opa, opa Cuidado, garna Ahí anda uno Ah, lo veo, el del techo Uh, acá están todos, loco Mirá Abatido Están acá, acá están todos Mirá, acá, 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 acá Si, si, yo mate uno que se tiro de ahí Voy por izquierda, voy por derecha Le tiro cegadores Le tiro cegadores Uh, lo reclimamos a ese, boludo No lo cegué, no sé qué mierda le hizo Ah se tiró, eh No lo cuesta Qu Hay letales aquí ¿Má donde se va a decir, oo? localizamos al resto estoy de acá estoy de acá bueno esta en zona boludo uy boludo uy 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 ay que se me mate el furro ay me mata la zona vení vení buena baja el resto del pelotón esta marcado en tu mapa a cazar ya viene la zona boludo ah si acabo ah me bajo un tarado boludo ah estan todos aqui arriba cuidado ay lo dijo una gana el maricón no tenia ni placa no tenia nada 14 segundos loco para mi 10 segundos hay gente y andate hermano pasen los dos si venga venga tienes unos refuerzos en camino volviste volviste? si voy a esperar la zona ha batido uno ahhh me ha partido el otro que verga boludo me estan esperando afuera boludo lo revivio lo revivio ahhh la conchadora me revento oh oh mi i Espera al redespliegue Tu compañero se redespliegue, bien hecho Vamos A ver si puedo Aquí hay gente, che, aquí hay gente ¿Dónde? De arriba Ah, arriba El refugimiento terminará Que valga la pena Yo no tengo una escopeta de asca Liquidación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Viene de este lado a buscar algo, loco Yo le voy con un frango a su mamá Es un frango a su mamá Le voy con un frango a su mamá Ya está acercándose Le voy con ustedes Tengo ataque aéreo Acá hay armas, acá hay armas, acá hay de todo ahí, Julián Me voy con el... del friegech Ahí te digo, ahí te digo, ahí te digo Aguantá, aguantá, equipito Están allá, están allá, papá En el estacionamiento aquel Ahí está, mirá Voy con vos equipo, voy con vos Justo donde estás 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 vos Ah, está, se va aquí, bula Opa Necesito munición de calibre mediano Están re tóxicos ustedes Abatido Abatido Ahí está el otro Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Estación de suministros enemiga desplegada No, casete Ahí, ahí, hay una otra Schette, quedó un drone ahí Onde Ahí cae otro, cae otro, cae otro Wow, pará Lo hicieron mierda, bol Tire mortero ahí, tire mortero Mortero, mortero, están comprando ahí Creo que está el carrito ahí Mirá el que cae ahí Acá es en la zona De abajo, de abajo Allá, mirá Ah, sí, lo vi, lo vi Puse, puse ¿Tienen alguna placa? Sí, toma Uy, verdad, ese tipo de placa también voló Menos mal que ha volado de placa Enemigo entrando en el área Tira lo en humo, boló No se denuncia Ya quedaron abajo del El telito de ese, boló Ahí terminamos, ahí terminamos No entran, no entran Mentira, era Sí, loco ¿Jugaste hoy, Johnny? ¿Qué estuviste haciendo? Estación de suministros enemiga desplegada ¿Qué? 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 ¿Qué onda? ¿Voy a la tienda esa, loco? ¿O qué ha sido? No, obvio ¿Puedo comprar algo? Eh, eh, sí Si querían dar... Cubrime, cubrime, yo compro un ataque Comprá, comprá placa Ya te compras lo que necesitamos Mirá, mirá que estoy ¡Opa, opa, opa! ¡Uy, boludo! ¡Aca! ¡Ay, ay, ay! ¡Acá, acá, acá! ¿Quién viene? ¿Dónde está? Por acá nomás, por acá nomás Estaba dentro del edificio ¡Está atrás, boludo! ¡Está atrás, está atrás! ¿Estaba en el techo? Sí, sí, lo vi, lo vi Dile, dile Me puede revivir, no? Ahí está Está acá, está acá, está acá Ahí está Oh, le partí todo, boludo Solo que me estaba recuperando recién Necesito ayuda médica ¿Me van a revivir, no? Las pelotas Reviviamme, forro, si está el carrito ahí, bolá ¿Y la plata? ¡Oh, tiene plata! El equipo tiene más plata Yo, yo voy, yo voy No, 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 no ¡Daaah, me ató la zona de mierda, boludo! Tenía máscara yo Moriste, moriste, moriste Así te revive el equipo Dale, dale Tenía máscara yo Ahí te revive el equipo, mirá Nunca dure no No Me parece que no es Esa vengala la tiraron, ¿qué? Yo no sé qué tiraron, pero buenísima Debe ir a seguir siguiendo las armas Si, 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 dale Te ayudo, loco, ahí Ese es el conejo que me estaba jodiendo hace rato Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Acá tenemos una julea, vea que aguantá Acá estamos re bien Si pueden subir, pueden venir por acá Vamos a cubrir, pueden venir por el ascensor también Que vengan por donde quieran Ahí vienen tosiendo, ahí vienen tosiendo Si queda uno, si queda uno ¿Una cayendo en serio? No, vienen tosiendo Voy a estar por acá nomás ¿Vos decís que bajamos? Yo estoy abajo, listo Bajo Si, no, el loco se queda bien, va a morir el colete Pero ahí se escucha ¡Apa! Allá arriba Lo que haga es tiro, lo que haga es tiro, está medio muerto ya ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos vieja! ¡Vamos vieja! ¡Sobreviviente! el fantasma verás nos figuro en toda la partida asesino de silencios impresionante vamos vieja